Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo gameplay de Tekken Tag Tournament 2. Hoy voy a jugar solamente con Hoaran, así que... bueno, a ver contra... ¿Quién me toca luchar? Venga va, que no tenemos otro día. De Kuruga. Bueno, pues contra un Lars y Jin Kasama. Y este también tiene un equipo. Bueno, le voy a machacar. Eso espero. Venga, vamos al lío. Vamos a ver qué tal se me da solamente con el mariquita este. Uy, y encima, si pierde, baja. O sea, que vas para mearra saco, vamos. Venga, vamos. Otra vez a pantalla, tío. Bueno... Me vamos. Sí, hombre. Venga, hombre. Con los fallos. Ah, pensaba que la... Mierda, tío. La puta pared. Aún no controlo, tío. Mierda. Me cago en tu... Cabrón. Joder. ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa, tío? ¡Hala! Joder, estoy muy nerviosito. Y eso no puede ser, ¿eh? ¡Joder, me cago en la puta, macho! Joder. Puta, cabrón. ¡Hala! ¡Hostia! Sí que le ha quitado la patada esa, ¿no, colega? Vaya mía de partida, ¿no? Joder. Eres un cerdijo de la gran puta, tío. ¡Macho! ¡Hala, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Vaya tela, tío! Yo por ansia. Eres un hijo de puta. La ha cagado. Es que me da igual, tío. ¡Qué hijo de puta! ¡Asco de gentuza, colega! ¡Hala! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No, no! ¡Ah, sí! ¿Tú qué es spamear? ¡Toma, hijo de la gran puta! Eso es spamear. ¡Cojones! ¡Vaya mierda de partida! ¡Macho, de verdad, tío! Es que cada vez voy peor. Bueno. Bueno, chicos. Pues ya habéis visto esta partida. ¡Asquerosa también! Y nada. Nos vemos en el siguiente combate. ¡Un saludo! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina